Pues para mí una chica STEM es dar a conocer a más mujeres para ser igual de poderosas. Empoderamiento, orgullo, felicidad. Te sientes feliz. Quiero conocer nuevas ideas, nuevas mentalidades, qué piensan, qué opinan. ¿Quién cree que va a llegar? ¿Quién cree? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, soy yo. Gracias. Porque todos los días tenemos una decisión. ¿Cuál es esa seguridad que vamos a llevar con nosotros todos los días al buscar lograr lo que queremos lograr? Estamos en un lugar donde hay muchísimas mujeres a las que les interesa la ciencia y la tecnología. Y la verdad es que eso empodera muchísimo. No, tantas mujeres que lograron ya sus metas, que nos están inspirando para poder seguir nosotros con lo que queramos estudiar o ser en un futuro. ¿Cómo creen que somos las futuras STEM? ¿Cómo realmente somos? Porque sé que no es un camino fácil. Porque al ver que ellas logran tantas cosas, no sé, como que nos da mucha emoción el seguir sus pasos. Y sobre todo, me dio la seguridad de que yo también puedo llegar a hacer eso el día de mañana. Soy una chica STEM, claro que no le explico a mis amigos el tema del examen 5 minutos antes. Soy una chica STEM y obvio duermo mis 8 horas. Soy una chica STEM y obviamente no hay límites que me impidan seguir mis sueños. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.